Este tipo de soluciones, el decidir implantar una herramienta de trabajo colaborativo para mejorar la comunicación, está enfocado solamente a grandes empresas de muchos empleados y eso es totalmente un error. Nosotros en Lycos, por ejemplo, tenemos clientes que son empresas públicas, empresas grandes, pero también contamos con empresas pequeñas de pocos empleados, a lo mejor menos de 10 empleados, pero que a su vez abordan un flujo elevadísimo de información, de documentos, comunicación con proveedores, con clientes o incluso personal que está deslocalizado, que trabaja fuera de la oficina y que necesita estar en contacto permanente con comunicación con la central, con la oficina. Entonces, ese tipo de pequeñas empresas que abordan un flujo elevado de información, han visto también una solución al implantar este tipo de herramientas en su empresa, una solución a mejorar la comunicación interna.